Y bueno, nosotros ya estamos aquí con Sofí López, ella es directora de ASMAS, la conocen ustedes muy bien, y hoy nos trae una... Me encantó. Nos trae una noticia maravillosa. Nosotros siempre decimos, Sofí, que nunca es tarde para amar. Cualquier edad es buena para encontrar el amor y al galán, pero también cualquier edad es buena para encontrar el negocio, Sofí. Así es, así es, mi Moni. Tú traes un ejemplo increíble. Muy buenos días, Hola México. Hoy vamos a hablar del emprendedurismo en las personas de mayor edad. Fíjate que nunca es tarde, y cada día 800 personas cumplen más de 60 años. 60 años. Cada día 800 personas cumplen. Cada día obtenemos nuevas personas con más de 60 años. Vamos a ver este video de una clienta de Banco Azteca que supo emprender su negocio a los 60, hoy ya tiene 70, y ella sigue súper productiva y sacando a su familia adelante, Moni. Qué maravilla. Vamos a ver. Mi nombre es Trinidad Jiménez Millán. Yo tengo 70 años. Me dedico a elaborar salsitas que entrego a los negocios de tortillería. Yo tengo ya dedicada a elaborarlas. Tengo 13 años. Inicié con unas, eran ocho salsitas lo que yo empecé a hacer. Eran nada más un negocio, después ya fueron dos. Yo soy socia de ASMA. Tengo como unos siete años. ASMA me dio el apoyo para seguir adelante con mi negocito. Ahorita ya hago de 70 a 90 salsas. Y ahorita ya cuento con 15 negocios que entrego. De esto me mantengo. Apoyo a mi familia. Mis nietos de aquí van sacando para, los apoyo en algo para la escuela. Y pues yo me siento bien que a pesar de mi edad, tengo ese ánimo de seguir trabajando. El tip que a mí me gustaría dar, que no nos detengamos por la edad, pues tenemos que hacer la lucha, seguir trabajando. Para mí el trabajo nos dignifica y tenemos que ser ejemplo a seguir de la juventud y pues de las personas que como nosotros ya somos mayores de edad. Todos podemos, todo es que queramos. Si quieres, puedes. Claro que sí. Qué ejemplo fantástico. Se ve de 60. Sí, se ve muy bien, doña Trinidad. Muy bien, muy enterita. Pero fíjate lo que ella hizo, Moni. Ella experimentó con el canal de distribución externo. Es decir, si ella vendiera solo sus salsitas en su local, vendería mucho menos. Lo que hizo fue apalancarse de otros negocios y en este caso escogió las tortillerías. Claro. Entonces ella va, deja consignación y después en las tardes cobra. Y cuenta que ya tiene 15 negocios. 15 negocios, 15 tortillerías donde ella distribuye. Y de igual forma podrían ser los pasteles, las galletas, las patitas fritas. Siempre puede haber un negocio utilizando un distribuidor. Claro. ¿Qué te parece? Me parece increíble esta historia, Sofí. Y además un gran ejemplo para todos aquellos que tienen 60 años y que de repente, o 50 y tantos, que dicen, no, ya, nada. Todos los días es una oportunidad para arrancar un negocio y una nueva vida, Sofía. Así es, mi querida Moni. Muchísimas gracias. Nos vemos con Moni Castañeda del otro lado del estudio.